Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santi Muñoz, delantero de Santos Laguna, habló sobre el duelo que sostendrán los guerreros en el estadio Acran ante las Chivas concerniente a la fecha 10. Santi Muñoz volvió al fútbol mexicano con Santos Laguna tras su paso por el fútbol de Inglaterra y se perfilaría a ver minutos contra el equipo de las Chivas en la fecha 10 de clausura 2023. El delantero mexicano estuvo en el Newcastle por dos temporadas en la segunda división, donde acumuló poco más de 400 minutos, por lo que Santi ha vuelto con el objetivo de tener mayor oportunidad en la Liga MX. El elemento de Santos se pronunció sobre el partido ante Chivas de la fecha 10. Santos se medirá ante Chivas en la fecha 10 del clausura 2023, un partido en el que los guerreros buscarán sumar de a tres unidades para ponerse en mejor posición en la tabla general. El partido contra Chivas es el más importante, estamos más fuertes que nunca, sabemos que se han hecho fuertes y que llegan en rachados, pero nosotros pasamos ese altibajo estamos unidos como grupo, dijo el delantero de Santos. Santiago Muñoz habló de los objetivos de Santos en el campeonato, más allá del partido ante Chivas en el Estadio Corona. El delantero aseguró que la mentalidad de grupo es una fortaleza. Desde que llegué y lo poco que tengo aquí, es un grupo que está mentalizado para ser campeón y para darle esa alegría a la afición que es lo que se merece, declaró Santi Muñoz. Por otro lado, Eduardo Fentanes reconoce la peligrosidad de Chivas. Posterior al entrenamiento, el estratega Eduardo Fentanes atendió su conferencia de prensa semanal previa a partido, en la que habló sobre la preparación realizada esta semana. Ha sido una buena semana, en la cual mañana todavía contemplaremos algunos detalles para cerrar. Evidentemente que la obtención de los tres puntos contra Puebla y las formas durante gran parte del partido ayudaron mucho para que el equipo esté más confiado. Se refrendó la propuesta y la intención original, lo que genera un mejor clima. Se mantiene la tensión necesaria, porque más allá de que se tuvo la victoria. Tenemos que sostener eso de aquí al cierre del torneo, para posicionarnos en el lugar que queremos. Además, el entrenador Eduardo Fentanes expresó en conferencia de prensa la dura prueba que tendrán los guerreros en su visita al estadio Akram para medirse a los rojiblancos. Evidentemente que Chivas es un equipo ordenado en zona baja. Nosotros tenemos números positivos en ofensiva, tanto individuales como de conjunto. Nuestra asignatura tiene que ver con la fase defensiva, en la cual tenemos que estar pendientes. Los equipos que se defienden bien, si logran anotar, se vuelve todavía más complicado marcarles, pero cada partido es distinto. Vamos con nuestros argumentos, confiando en que estos nos darán resultados favorables. El estratega señaló que el técnico Belsko Paunovic está comenzando su era con el conjunto tapatío y siempre que los proyectos se sostengan es positivo para permitir a los técnicos trabajar procesos con resultados a mediano y largo plazo. Ellos Chivas han ido ganando confianza, pero cada semana los partidos están abiertos y quien ejecute de la mejor manera, quien se equivoque menos y acierte más, se lleva por lo regular el partido. Ellos viven ese momento y nosotros nos enfocamos en lo nuestro, tratando de entrar en. Una zona de regularidad positiva, manifestó el estratega Santista. Señaló que el Guadalajara es un equipo que se ha ordenado en zona baja, mientras Santos trae números positivos en ofensiva, tanto en la parte individual como colectivo. Sobre la convocatoria, la selección de Carlos Acevedo dijo lo siguiente. Es alentador, agradable y estoy seguro que le vendrá muy bien anímicamente. A todas luces lo que desata no solo tiene que ver con los que llevamos a Santos, sino con las aficiones de todos los equipos, producto del trabajo día a día en cancha.